Hola, buenas, soy Alia Jiménez, estoy encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros y bueno, estoy aquí dentro del Festival Confiractuamos, promovido por la Diputación Provincial de Segovia, a la cual quiero agradecer y darle la enhorabuena por esta iniciativa, ya que enriquece mucho el tejido artístico de toda la provincia y además hace una promoción de los artistas segovianos y segovianas profesionales, así que pues encantada de estar aquí. Bueno, pues para pasar un ratito un poco ameno y que se nos haga un poco más llevadero todo el confinamiento, voy a hacer un pequeño recorrido por diferentes disciplinas que hago, son canciones muy, muy, muy diferentes. Las iré presentando para que os hagáis una idea, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, pues voy a comenzar con una canción que compuse hace tiempo, que se titula Viaje hacia el centro, en un momento en el cual me sentía un poco sola, entonces decidí mirar un poco hacia adentro, hacia mí. Así he titulado este ciclo, ¿no? O sea, este repertorio dentro de este ciclo. Es canciones desde dentro. Y esta es la canción Viaje hacia Viaje hacia el centro. Quise hacerlo bien, pero el miedo se enfrentó al deseo. Quise confiar, entonces me encontré vacía. Sobrevivir no es la idea, luchar. Trae desencantos, pero sabes que aprender está en el trato. Comienza el viaje, dentro de tu sueño y luchar no es cosa fácil, sabes bien. Para llegar, escucha tu loco y sé libre, no iré atrás. Sonríe al aire, avanza en el mundo a favor del viento y vuela, vuela y tú. No hay nadie más que tú. Mente prisionera, mente pendorciera, que maltratas a quien piensa más de la cuenta. Ya ves, el mundo está al alcance de tus manos, creo. No es fácil la arena y clavo. Que los cambios te alienten, te asienten y te alimenten. Que el clip de este reloj solo sirva para nada. Cuando un niño sonríe, sientas un nudo en la garganta y que tus ojos ya cambian. Comienza el viaje, dentro de tu sueño y luchar no es cosa fácil, sabes bien. Para llegar, escucha tu loco y sé libre, no iré atrás. Comienza el viaje, dentro de tu sueño y luchar no es cosa fácil, sabes bien. Para llegar, escucha tu loco y sé libre, no iré atrás. Sonríe al aire, avanza en el mundo a favor del viento y vuela, vuela todo. No hay nadie más que tú, no hay nadie más que tú, no hay nadie más que tú. Una de las canciones míticas que forma parte de algunos de los repertorios que hago, entre otros, el repertorio de canciones para la transición es aquella que se titula España camisa blanca. Y bueno, es un poema de Blas de Tero, que es un momento músico, Víctor Manuel, y que dice así. España camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza. España camisa blanca de mi esperanza, la pena negra nos atenaza. La pena deja, bromo las alas, quisiera poner el hombro y pongo palabras, que casi siempre acaban en nada, cuando se enfrentan al antiamar. España camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, la baja barro, clave la espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas, y al fin nos hacía todos igual. España camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro dulce o amarga, de olor a incienso de cal y caña. España camisa blanca de mi esperanza, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España camisa blanca de mi esperanza, España camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. España camisa blanca de mi esperanza. España camisa blanca de mi esperanza, que siempre aguas y marquines se me canza, un bueno y un malo que hay en tu estampa, que te peregrina dijo Tufal. ¡Ay! 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 En algún momento de nuestra vida hacemos una mudanza. La hice hace tiempo. He hecho muchas, ¿no? Pero hace tiempo ya hice una y se me corrió un poema. Todos tenemos que meter las cosas en cuatro cajas. Y así es. Y quitarnos los miedos y empezar de nuevo. Mi vida en cuatro cajas. Me mudo, cierro un ciclo, se despeja el camino, deshago la casa. Para encontrar un refugio donde la mente me detrébola. Fragmentos de una vida en cuatro cajas. Me mudo, rompo con lo conocido. Me mudo. Me mudo. Me mudo. Me mudo, muto y me libero. Me mudo, muto y me libero. Otro de los temas que hacemos con la formación, que se llama los agüesos, es errante. Un tema de los niños mutantes que a mí me encanta. Y es que todos, de vez en cuando, somos errantes. Dice así. No te crees lo que dicen de mí. No te crees lo que dicen de mí. Yo no sé si a qué, a qué, a qué, a qué, a qué. O no te crees lo que dicen de mí. Mi cabeza gira locamente, el sentido inverso al que lleva la brisa terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo, como mantener la nieve entre las brasas del incendio. Y no puedo cambiar, será que soy muy viejo, yo no puedo darte lo que quieres porque soy elante y mi cabeza gira locamente. El sentido inverso al que lleva la brisa terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy elante y mi cabeza gira locamente. El sentido inverso al que lleva la brisa terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Otra de mis facetas es la de realizar en verano las vistas teatralizadas junto con mis compañeras Ana Sundry y Son Soles Novo. Y bueno, pues cada año es una temática diferente. Uno de los años hicimos una visita que conversaba sobre la vida de Teresa de Jesús y relacionada con él un personaje muy importante fue Juan de la Cruz, del que extraje un par de poemas y musiqué. Uno de ellos es Cántico Espiritual que dice así. Cántico Espiritual que dice así. Buscando mis amores iré por esos montes y liberas y cogeré las flores y temeré las fieras. Y pasarelas fuertes y fronteras. Mi alma siempre ha dado y todo mi caudal a su servicio. Ya no muerdo ganado ni tengo ya otro oficio que solo el amor es mi ejercicio. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas. Haremos unas guirnaldas en tu amor florecidas. Haremos unas guirnaldas en tu amor florecidas en un cabello mío entre tu elegidas. Buscando mis amores iré por esos montes y liberas. Hace unos años Ricardo, Santa María y yo hicimos una canción que se llamaba la película se hizo real y que hemos tocado muchas veces con nuestro repertorio de Alida en una Callejera. esa canción a día de hoy sigue siendo actual y más después de todo lo que nos está pasando así que mucho ánimo a toda la gente que ya está en situación vulnerable y precariamente pero ahora puede que lo pase un pelín peor todavía así que mucho ánimo para todo el mundo ¿vale? la película se hizo real caminando por la calle me encontré a don Miguel hace un año no trabajo ni usted me dijo triste su voz no es que quiera darle pena buen señor pero el pan ya no me llega y me da pavor me diría más no quisiera infortunarle le di mi espalda a la obra toda la vida pico y cincel mis manos son de ladrillo diga a mí usted ¿qué puedo hacer? los días pasan y pasan y yo ya no sé a dónde ir para poder encontrar un rincón donde vender mi alma al diablo la película se hizo real los lunes el sol son mi diario vital creo que es un mal sueño quiero despertar pero espero la realidad la realidad su perda papelera la perda con tenedor mujer no sé si es santa hace milagros para comer siempre que dio paro siempre que paro volvía a llover no hay silencios no hay silencios esta noche estoy harto de esperar veo bien oigo mejor camino y pienso no me valen las ayudas de miseria esta boca no se calle aunque lo intente en la película la película se hizo real los lunes el sol son mi diario vital creo que es un mal sueño quiero despertar pero seguro la realidad la realidad y la película es lo que hay los lunes el sol son mi diario vital creo que es un mal sueño quiero despertar pero seguro la realidad dentro del repertorio de canciones para la transición. Hay un tema que es Todo cambia, un tema que fue escrito por Julio Numenhauser e interpretado por Mercedes Sosa magistralmente y que a mí me da la vida. Y además en los tiempos que corren, desde luego, está, vamos, a la orden del día. Cambia. Y que cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, aquello cambié, no existiría. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el centro, un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, aquello cambia, ya se extraña. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelaje en la tierra, cambia el cabello en la tierra, y así como todo cambia, aquello cambia, más extraña, pero no cambia mi amor, por muy lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el recuerdo, ni el dolor, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar tu mañana, y así como cambio yo, en esta tierra lejana, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor por muy lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor del pueblo, del gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Uno de los temas que a mí para mí es muy importante es uno que se titula Dispara Guitarra que compuso mi hermano Javi la letra hace ya un tiempo y que es un canto a la lucha y el poder que tiene la música para eso, para la lucha. Habla de muchos cantadores, entre otros nuestro amigo Abute que nos ha dejado hace poquito y bueno, dice así la canción. Dispara Guitarra, Dispara, Dispara Guitarra, Dispara. Dispara Guitarra, Dispara Guitarra, Dispara. Cuando un grito rompe el silencio, cuando el dolor vence a los besos, si una lágrima persigue tu asiento, no contempla el infierno. Dispara, 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 Dispara. Dispara Guitarra, Dispara. Dispara Guitarra, Dispara. Dispara Guitarra, Dispara. Si ahora te crees en la luna, si tiñe la sangre en mi espalda, si mis ojos se visten de odio y de rabia mi mirada, Dispara Guitarra, Dispara Guitarra, Dispara Guitarra, Dispara Guitarra. Si se me quiebra la luz, si me termina el verbo. Cuando se olvida mi cara, cuando me oprima tu yugo, Dispara, 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 hermano, Dispara. Cuando se 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 Cargar la guitarra, mira y dispara, cargar la guitarra, mira y dispara, dispara hermana, dispara, dispara hermano, dispara. Bueno, y hasta aquí pues ha sido todo, amigos y amigas, ha sido un placer repetir y dar las gracias al programa de Diputación Clase Posible, con Zulina actuamos, y que nada, ya queda menos, así que aguantad un poquito, compañeras, compañeros, que lo tenemos casi casi hecho. Ahora, cuidadín, cuidadín. Venga, un abrazo muy, muy fuerte.